¡Gracias! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Muy buenos días, queridos hermanos, llenos de fe, con un corazón confiado en la providencia de Dios, iniciemos esta Eucaristía pidiendo a Dios por el eterno descanso de Arturo Carlinamigón, Alberto Tlaseca García, Santiago Vergara Flores, Carmen Benítez Vivar, Concepción Morgado, de Francisca Castro Galvez, Concepción Morgado Hernández, Pedro Méndez Enríquez, Amando Amigón Alarcón, Irma Amigón Amigón, Balbina Cilia, Maximino, Mario y Eva Méndez, por Filogonio Cázares. Y pedimos en el novenario de San Miguel, por la familia Mezquititla Vargas y Omar García, con estas intenciones y también por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por aquello que les acongoja en su corazón, por sus seres queridos que tal vez se encuentren lejos, trabajando o estudiando, por aquellas personas que se encuentran en una zona de riesgo, por el trabajo que desempeñan, por la necesidad de seguir trabajando. Y pedimos por todos ellos, para que Dios, nuestro Padre, hoy siempre los cuide y los proteja. Iniciemos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconociendo que somos pecadores, que somos limitados, pedimos perdón a Dios de nuestras culpas, diciendo, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Oremos, Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos. Escucha benigno nuestras súplicas Para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad Se vean siempre colmados en la plenitud de tus bienes Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos todo con atención Del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba Cumplida su misión en Jerusalén Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía Llevando consigo a Juan Marcos Había en la comunidad cristiana de Antioquía Algunos profetas y maestros Como Bernabé, Simón, apodado el Negro Lucio el de Sirene Manael Que se crió junto con el tetrarca Herodes Y Saulo Un día estaban ellos ayunando Y dando culto al Señor Y el Espíritu Santo les dijo Resérvenme a Saulo y a Bernabé Para la misión que les tengo destinada Todos volvieron a ayunar y a orar Después les impusieron las manos Y los despidieron Así, enviados por el Espíritu Santo Saulo y Bernabé Fueron a Seleucia Y zarparon para Chipre Al llegar a Salamina Anunciaron la palabra de Dios En la sinagoga de los judíos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Que te alaben Señor Todos los pueblos Que todos los pueblos Te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya 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 Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El Señor, el que me sigue, tendrá la luz de la vida Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz El que cree en mí, no cree en mí Sino en aquel que me ha enviado El que me ve a mí, ve a aquel a quien me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Para que todo el que crea en mí, no siga en tinieblas Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica Yo no lo voy a condenar Porque no he venido al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras Tiene ya quien lo condene Las palabras que yo he hablado Lo que condenarán en el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta Sino por mi Padre Que me envió Me ha mandado Lo que tengo que decir y hablar Yo sé que su mandamiento es vida eterna Así pues Lo que hablo Lo digo Como el Padre me lo ha dicho Palabra del Señor Palabra del Señor Queridos hermanos El día de hoy en la providencia de Dios Hemos escuchado la lectura del Santo Evangelio según San Juan Estamos en el capítulo 12 Jesús ya se ha presentado a sí mismo como el buen pastor Pero también nos dirá que él es el camino, la verdad y la vida Y Jesús nos deja claro Que escucharle a él Conocerle a él No es simplemente conocer a Jesús Sino que él se convertirá en el medio para que ustedes y yo podamos conocer al Padre Dios Todopoderoso se deja conocer Se deja ver a través de Jesús Antes de Jesús No habíamos podido conocer a Dios Antes que Jesús Dios se había hecho presente Se había manifestado Pero no de una forma sensible Para poderle conocer Por eso cuando el pueblo judío Quería imaginarse a Dios Empezó a hacer imágenes De becerros, de vacas Y ahí es cuando se les prohíbe Realizar imágenes Ahí es cuando se les prohíbe Adorar esas imágenes Pero con la llegada de Jesús cambia Porque con la llegada de Jesús Dios ahora ya tiene un rostro Dios ahora ya es visible Dios se hace sensible El Dios de lo lejano Se hace cercano El Dios omnipotente Omnipresente Se hace sensible Se puede escuchar Se puede ver Porque dirá Jesús Quien me ve a mí Ve al Padre Quien escucha mis palabras Escucha las palabras del Padre Y fíjense en este discurso Tan bonito Hay una frase Que está Perfectamente adecuada Para el momento que vivimos Dice Jesús Yo no he venido A condenar al mundo Sino a salvarlo Y en estos momentos Cuántas interpretaciones De lo que vivimos No hemos escuchado A veces por internet Están esos mensajes De que esto es el fin del mundo Que es que esto ya se va a acabar Que es que es un castigo de Dios Y dice Dios Jesús Yo no he venido a condenarlo Sino a salvarlo Cuántos mensajes de terror No hemos escuchado Que el mensaje De miedo Que el mensaje Que el mensaje De desánimo Que el mensaje desolador Se ve apartado De nuestros corazones Y se ha llenado Por este mensaje Yo he venido Para salvar al mundo Todo acontecimiento Que podemos tener En nuestra vida personal Y en nuestra vida Como iglesia Es para nuestra salvación En otras ocasiones He repetido Estas palabras De Santa Teresita Del niño Jesús Todo es gracia Todo es una oportunidad Para buscar nuestra salvación Y esto que nos está Aconteciendo De la misma manera Hoy vemos Como nos hemos Replegado A los pies De Jesús El buen pastor Hoy muchos De nosotros Nos hemos Preocupado Por escuchar Más su palabra Por participar Más De la oración Hemos descubierto La necesidad Del pan de vida Hemos descubierto La necesidad De nuestra vida De fe También es una oportunidad Que se nos está dando El aprovechar Todo lo que teníamos Y que tal vez En algún momento No habíamos sabido ver De tal manera Que no podemos Caer En esa mentalidad De desánimo De miedo De terror No podemos ser Predicadores Del terror Hoy Jesús Nos dice Calma Que yo he venido A salvar al mundo Todo lo que le Acontece Está con miras A la salvación Y en estos momentos Nuestro corazón Tendrá que Llenarse De confianza En Saber Que si Dios está Con nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Hoy tenemos Que llenarnos De paz Y saber Que esto Pasará Y saber Que todo Está En miras A nuestra salvación No hagamos Caso A esos mensajes De terror Apocalípticos Y de desánimo Más bien Escuchemos Las palabras De Jesús Yo no he venido A condenar Al mundo Sino A salvarlo El mensaje De Jesús Es salvación El mensaje De Jesús Es esperanza El mensaje De Jesús Es paz De tal manera Que todo aquello Que no te remita A la paz A la esperanza A la salvación No permitas Que entre en tu corazón No hagas caso No te llenes De miedo Por esos falsos profetas Que lo único Que quieren Es hacer Es infundir miedo Estamos en la semana Del buen pastor Y es en el buen pastor En quien encontramos Nuestra seguridad Es en el buen pastor En quien encontramos Nuestra confianza Así que Hoy Cada uno De nosotros Tendrá que tomar La decisión Entre seguir Llenando su corazón De temor O vivir Confiado En que Todo Está puesto Para la salvación Del mundo Pues Pidámosle a Dios Nuestro Señor Que hoy y siempre Nos conceda El don de la fe Para saber Vivir De las palabras De Jesús Para saber Vivir En la fe En la esperanza Y en el anhelo De la salvación Que Él Nos ha prometido Que Dios Nos ayude Queridos hermanos Que así sea Elevemos Una súplica A Dios Nuestro Padre Para que Fortalezca Nuestros corazones Y hoy y siempre Nos ayude A entenderle Y a verle Con ojos De fe Y esperanza Por eso iremos Diciendo Te lo pedimos Señor Por el mundo entero Para que En medio De estas dificultades Podamos vernos Como hermanos Y las naciones Puedan ayudarse Una a la otra En todas sus necesidades Roguemos al Señor Por nuestra iglesia Para que podamos Descubrir el papel Que tenemos En medio De la sociedad Y ayudar A todas aquellas Personas Que lo necesiten Roguemos al Señor Por aquellos hermanos Que buscan Que buscan La sanidad Y la salvación De sus demás hermanos Colaborando con ellos En la atención médica En los hospitales Para que Dios Nuestro Señor Tome sus manos Como sus instrumentos Y haga su voluntad A través de ellos Roguemos al Señor Por nuestra parroquia Para que podamos Vivir en un ambiente De paz Y de confianza En la providencia De Dios Obedeciendo Y siendo buenas Ovejas A Jesús Nuestro Pastor Roguemos al Señor Para que En este tiempo De convivencia Familiar Podamos En nuestros hogares Buscar la paz La concordia Para que podamos Entendernos En medio de la esperanza Roguemos al Señor Dios y Padre Todopoderoso Concede A todos tus hijos Aquello que te piden Con devota Con devota fe Para que hoy Siempre puedan Ver tu mano Providente En sus vidas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Presentemos Nuestras ofrendas Cantamos Que presentamos El vino Y el pan Bendito Que haz Conciente Señor Bendito Que haz Por Jesucristo Que haz Conciente Señor Bendito Que haz Que haz Un saludo Que haz Conciente Que haz Un saludo Que haz Conciente Conciente Que haz Amén Muy Conciente En las En las En las Conciente Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina concédenos que así como hemos conocido tu verdad de igual manera vivamos de acuerdo a ella por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído en Cristo se restablece la integridad de una vida nueva por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria y la tierra de la vida y el mundo entero se desborda de alegría y el mundo entero se desborda de alegría De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y ten misericordia de todos nosotros. De Francisca Castro Galvez, de Concepción Morgado Hernández, de Pedro Méndez Enríquez, Amando Amigón Alarcón, Irma Amigón Amigón, Balbina Silia Maximino, Mario y Eva Méndez, Filogonio Cázares. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido la muerte de Cristo, compartan con Él la gloria de la resurrección. Y ten piedad y misericordia de todos nosotros, de la familia Mesquititla Vargas y Omar García. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso llenos de fe nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que llenos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No te das en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense la paz. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh, poderos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros hemos creído que fue el Hijo de Dios, Señora que viva, que vienes para la realidad. Nosotros hemos creído que fue el Hijo de Dios. Dicimos todos, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con estos misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos consagramos a la Virgen María diciendo, Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de libertad, acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de América y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos de la Virgen, diciéndole, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se les comunica a todas las personas que tengan boletos de la rifa de la fraternidad, que por favor entreguen los salonarios y el importe en la oficina parroquial. Que Dios quede con cada uno de ustedes, que tengan un excelente día. Dios les acompaña. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias de vos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias de vos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias de vos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias de vos a Dios.